¡Eso! Con mucho amor, venga a bailar esta cumbia, que es para ti, ¡epa! Para todas las muñecas. Quiero que venga a bailar esta cumbia muy sabrosa, que te la dedico a ti, muchachita cariñosa. Quiero que venga a bailar esta cumbia muy sabrosa, que te la dedico a ti, muchachita cariñosa. Yo me siento tan contento de verte tan feliz, de ver que solo me quieres, me quieres solo a mí. Yo me siento tan contento de verte tan feliz, de ver que solo me quieres, me quieres solo a mí. Baila mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia tropical. ¡Eso! ¡Así! ¡Goza, goza! ¡Goza, goza, goza! ¡Sí, sí, 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 sí. Quiero que venga a bailar esta cumbia muy sabrosa, que te la dedico a ti, muchachita cariñosa. Quiero que venga a bailar esta cumbia muy sabrosa, que te la dedico a ti, muchachita cariñosa. Yo me siento tan contento de verte tan feliz, de ver que solo me quieres, me quieres solo a mí. Yo me siento tan contento de verte tan feliz, de ver que solo me quieres, me quieres solo a mí. Baila mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia tropical. 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 Baila mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia